¿Qué es el aviso por inundaciones repentinas? En el condado de Aranzas y también Refugio. Estaremos monitoreando esta situación ya que desde el amanecer y durante el transcurso de la tarde el flujo de precipitación abatió fundamentalmente sobre la zona de Refugio y Rockport. Aquí en Corpus Christi tuvimos presencia de fuertes aguaceros pero los mayores acumulados se quedaron hacia la zona de Rockport por encima de las 6 pulgadas. Así que estamos ante suelos sobresaturados y las carreteras precisamente en las zonas donde más ha caído lluvia pues tienden a inundarse. Sobre todo si la infraestructura de los mismos no es la idónea para que la escorrentía del agua fluya. En cuanto a los próximos días hoy condiciones de agua o lluvia en exceso para mañana se repite el mismo panorama y pudiéramos esperar entre 6 a 10 pulgadas de lluvia en exceso. En cuanto a las condiciones que estuvimos observando durante la tarde el cielo nublado tuvimos temperaturas que estuvieron en la tarde en el rango de los 86 grados pero usted quiere saber cómo estarán las condiciones precisamente durante esta noche y hacia el transcurso de la madrugada. Vamos a tener durante los próximos días acumulados que pueden sobrepasar las 2 pulgadas sobre todo en 24 horas y esto se debe a la presencia de un sistema de bajas presiones. Noten la circulación en contra de las manecillas del reloj que nos está dejando con fuertes aguaceros y es lo que produce esa vigilancia por inundaciones repentinas que tendremos. Hacia el mar Caribe observamos la tormenta tropical Elsa la cual ya se adentró hacia el norte de la Florida y está batiendo fundamentalmente zonas de Georgia. Se espera que durante los próximos días avance hacia las Carolinas. Estaremos al pendiente también de esta situación pero honestamente lo que más nos preocupa es la situación aquí en casa. Las lluvias van a continuar durante el transcurso de las próximas horas. 10 y 50 de esta noche aguaceros en refugio. Noten para la ciudad de Corpus Christi durante la madrugada regresa ese potencial de aguaceros con descargas eléctricas a partir de las 9 de la mañana y durante la tarde persistirán las lluvias. De hecho para los próximos 5 días esperamos más de 5 pulgadas de acumulación. Así que si usted ve una carretera inundada dese la vuelta automáticamente porque al subir los niveles de precipitación de acumulados de lluvia su automóvil puede perder el control. Un pronóstico tranquilo en cuanto a inicios de la próxima semana pero de eso estaré ampliando información en breve.